El binomio de Alianza País recorrió la provincia de Los Ríos para socializar sus propuestas de campaña con la ciudadanía. Realizaron el Maniqui Challenge más grande del Ecuador. Una vez que Lenín Moreno llegó a Quevedo, emprendió una multitudinaria caravana para promover su propuesta gubernamental. En esta jornada lo acompañaron los candidatos asambleístas por esta jurisdicción provincial. En el recorrido hubo tiempo para estrechar las manos del presidenciable de quienes lo apoyaron masivamente. Avanzar hacia una sociedad que precautele el bienestar y la calidad de vida de las personas a través de la lucha contra la pobreza manifestó Moreno. Exactamente los mismos que quieren volver al Ecuador del pasado, quieren anclarnos en el país del ayer. No, en el país de la oscuridad, de la desesperanza. La caravana integrada por cientos de automotores desimpatizantes rompió la jornada de la población de Quevedo. Cabe mencionar que esta ciudad es el centro de operación de empresas agroindustriales, además es la quinta provincia del país por número de electores. Ahora muchos candidatos hablan del campo y de la producción. No olvidemos que son los mismos que explotaron a ustedes durante siglos. Posteriormente se trasladó hacia Babaoyo, donde manifestó que apoyará la gran revolución rural para mejorar las condiciones de vida del campo. A esto añadió que prevé explotar los recursos naturales de cada territorio. La producción, el empleo, servicios básicos, educación y salud se logrará con el apoyo de las actividades agropecuarias. Este compromiso lo realizó en el estadio Rafael Vera ante miles de agricultores, quienes lo apoyan de cara a las elecciones de febrero. Queridos campesinos y agricultores, quiero compartir con ustedes algunos compromisos para el presente y el futuro. Moreno además recalcó que una inserción efectiva del campo en el circuito económico es vital para la consolidación de la dolarización. En medio del encuentro del candidato de Alianza País, suscribió con representantes del sector un acuerdo para la gran minga agropecuaria. El documento es una hoja de ruta para el impulso agropecuario del Ecuador. Agregó también que en su gestión se crearán al menos 50 mil empleos en la agroindustria y la agricultura campesina con fondos preferenciales en términos de plazos e intereses. En una parte del discurso Moreno insistió que desde el momento del debate y la confrontación política, si del diálogo, una mirada al futuro subrayó. Un hecho a resaltar fue que el candidato y más de dos mil jóvenes fueron parte del reto maniquí más grande del Ecuador. El video fue sensación en redes sociales, donde los protagonistas fueron filmados inmóviles durante dos minutos. Santiago Landeta.